¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión voy a estar haciendo un video de introducción a lo que es GarageBand. Hace más o menos como tres semanas subí un video donde les hablaba acerca del equipo que utilizaba para grabar los videos y dentro de ese equipo les mencioné que utilizaba un programa llamado GarageBand, que es un programa que sirve para grabar música y para crear música. Así que a base de ese video comencé a recibir mensajes pidiéndome que les hiciera como un tutorial dándoles como una introducción a lo que es GarageBand y cómo funciona. Así que bueno, decidí hacer ese video y les voy a estar hablando de los menús y más que nada hablándoles de la interfase del programa y de cómo funciona en sí la estación de trabajo. Y bueno, comencemos abriendo GarageBand y esa es la primera apariencia que tenemos de GarageBand. Aquí tenemos cuatro menús y dentro de cada menú tenemos diferentes submenús o opciones, por así decirlo. La primera que tenemos aquí que se llama New Project, esto nos permite componer música y grabar música. Este de acá nos permite aprender diferentes instrumentos como guitarra y piano. Son lecciones que ya vienen aquí y que también puedes descargar. Y aquí está la tienda de elecciones donde puedes descargar algunas gratis y también comprar otras. Y aquí pues aparecen los proyectos que hemos hecho y te aparecen como los más recientes, tus proyectos personales. Regresando a la primera opción, el menú para crear música y para grabar música. Comenzando con este, este es una colección de pianos. Lo estoy abriendo para que puedas ver. Por ejemplo, tú conectas un controlador MIDI y aquí pues seleccionas diferentes pianos virtuales. Este es más que nada para piano, como te digo. Después tenemos este que es para guitarristas. Tú puedes conectar tu guitarra y muy parecido a lo que es el piano, pues aquí tú seleccionas diferentes moduladores o simuladores de amplificadores. Después regresando de nuevo al menú, tenemos este que es para grabar voces que ya vienen aquí como programados todos los parámetros para que suene como diferentes estilos. Por ejemplo, como una voz clásica o de narrador o de música dance, etcétera. Y después tenemos este que es para crear ringtones. Tenemos este que es para crear ritmos de hip hop. Igual vienen diferentes instrumentos digitales que son controlados a través de un simulador MIDI. Pues tenemos este que es igual para crear música electrónica. Igual aquí ya vienen como seleccionados o programados diferentes instrumentos digitales. Después tenemos este que es para escribir música. Este trae, por ejemplo, las cosas básicas que uno necesita para componer música, batería, voz, guitarra, guitarra eléctrica, bajo y un piano. Después tenemos este que es un proyecto vacío. Siempre lo mejor para empezar es empezar con un proyecto vacío. Con ese vamos a empezar ahorita. Les explico esta parte de acá. Aquí tenemos como los parámetros que le queremos asignar a nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos el tempo o el tiempo. Tenemos la tonalidad que queremos para los diferentes loops que hay aquí adentro. Les voy a explicar eso. Luego el tipo de ritmo. 4x4 es el estándar. Le pueden cambiar si quieren. Pero 4x4 siempre es como lo más estándar. Y aquí, en el caso de que quieran conectar un micrófono o una guitarra, aquí seleccionan la entrada. Por ejemplo, este es para usar el micrófono que trae su computadora y ese es para usar alguna interfase, que en mi caso se llama M-Track. La estoy utilizando y conecto los micrófonos. Entonces ahí seleccionan la entrada. Y luego, ¿cómo quieren que salga el audio cuando quieren escuchar lo que grabaron? Pueden utilizar los speakers o las bocinas de la computadora o pueden utilizar de la interfase, a través de la interfase, hacer que salga el sonido. Yo en mi caso tengo conectados los speakers o las bocinas a la computadora. Así que vamos a darle clic a este proyecto. Y como pueden ver es muy sencillo. Lo único que tenemos aquí es un piano. Y vamos ahora a... Les voy a explicar los diferentes usos que tiene cada uno de estos menús o botones. Y comencemos con estos cuatro que tenemos aquí. Comenzando con este. Este nos permite ver la librería de instrumentos digitales. Por ejemplo, aquí están en categorías. Bajo, batería, otra batería como más. Electrónica, guitarra, piano, sintetizador, etcétera. Entonces, por ejemplo, ustedes conectan su instrumento MIDI, su controlador MIDI y aquí seleccionan el tipo de instrumento que quieren. Bajo, aquí batería, como les digo de nuevo, etcétera. Luego, aquí tenemos este botoncito que es muy de bastante ayuda, especialmente cuando uno va comenzando. Porque cuando ustedes mueven el cursor, si pueden ver en la parte de aquí abajo, les dice para qué sirve cada cosa. En mi caso está en inglés, pero si lo tienen en español, pues les va a decir en español. Por ejemplo, aquí me está diciendo que este es un track para grabar música o un canal, una pista para que yo pueda grabar música. Si le pongo aquí, me dice que es el botón para dar play, el botón para grabar, este es el metrónomo, el afinador. Entonces, ese es bastante bueno. Se lo recomiendo que lo usen cuando van comenzando porque les sirve bastante como de referencia. Después tenemos este que es para... que son como el controlador de los diferentes instrumentos que ustedes seleccionan. Miren. Entonces aquí es como el controlador. Aquí los botones de los diferentes instrumentos que ustedes seleccionan. Tono, efecto, o todo eso. Luego, aquí tenemos este que es para editar lo que uno grabe. Entonces aquí puede, por ejemplo, si uno graba, puede acortar lo que graba o moverlo de posición o... en sí más que nada para editar lo que uno graba. Esos son esos cuatro botoncitos. Después nos pasamos a este que está acá, que son como los controladores para darle play o para comenzar a grabar o para dar stop o regresar. Este nos permite regresar, este nos permite avanzar y va avanzando más que nada por compases. Después este nos permite dar stop. Creo que estos símbolos todos los conocemos. Dar stop a algo que estemos reproduciendo. Este le da play y este te permite grabar. Por ejemplo, ahí estoy grabando. Ok. Y luego nos pasamos a este... a esta pantallita que tenemos acá. Y comenzando con este, nosotros podemos decidir si vemos lo que estamos grabando por... por barras, por compases, o lo queremos ver por tiempo. Por ejemplo, aquí se cambia a tiempo. Miren, si yo le doy play, ahí está avanzando el tiempo, dos segundos, tres segundos. En cambio, si lo cambio a los compases, comienza a contar por compas. Mira, aquí va primer compás, segundo compás, tercer compás. Y pues aquí te va marcando como en una forma más... más de decimales y eso, ¿no? Y después acá tenemos el tiempo. El tiempo. Por ejemplo, si tú le quieres mover, simplemente das clic, subes o bajas. Luego para mover el otro número, das clic al otro número, subes y bajas. Luego aquí tenemos la tonalidad que quieres asignar a los diferentes loops. Eso lo vamos a explicar ahorita hasta acá. Ahorita lo vas a entender mejor. Y de nuevo acá el... el tiempo que uno quiere asignar, que es básicamente lo que seleccionamos al principio cuando hicimos nuestro... nuestro proyecto. Luego vámonos a estos cuatro que están acá. Este nos permite... eh... hacer un loop o hacer... una repetición de algo que grabemos. Por ejemplo, si queremos repetir algo que grabamos aquí, seleccionamos cuánto de eso queremos repetir. Igual ahorita lo van a entender con los loops. Después acá tenemos un afinador, para cuando conectes su guitarra eléctrica o usando igual el micrófono de la misma computadora. Luego acá tenemos este, que es como un contador. Cuando tú vas a grabar, te cuenta cuatro tiempos antes de comenzar a grabar. Entonces, por ejemplo, le da play. Y te cuenta cuatro. Basado en el tiempo que tú pusiste aquí. Y después este es el metrónomo. Ok. Y después vámonos a estos botoncitos de acá, este menú. Este es el volumen. Mira. Y ahora. Siempre lo mejor es que esté en cero. Luego vámonos a este de acá. Este es para escribir notas. Por ejemplo, digamos, escribes una canción y quieres poner acá las notas. ¿No? Pues ahí ya las tienes. Obtienes este, que son los loops, que son sonidos grabados, que tú puedes utilizar y juntándolos pues puedes crear música. Y aquí los puedes buscar por categorías. Por ejemplo, baterías, bajos, sintetizadores, piano. O si no, puedes irte acá. Te despliega el menú de una forma diferente. Igual acá. Favoritos, por géneros, instrumentos, modos. Y luego aquí puedes buscar también para ser más específico en diferentes escalas. Escala menor, mayor, ninguna, o ambas, o aquí todas. Siempre lo dejo en todas. Es lo mejor. Entonces ahora vámonos aquí a los loops. Mira, por ejemplo. Aquí están los loops. Por ejemplo, vamos a escoger esta guitarra. La jalamos para acá y automáticamente se hace el canal de la guitarra. Entonces te voy a explicar esto que yo te decía de la tonalidad. Y te voy a explicar esto que te permite repetir ciertas partes. Por ejemplo, si yo quiero que se repita los primeros dos compases, selecciono esto. Mira, lo muevo y se va a repetir. ¿Ya viste? Para eso sirve. Igual lo puedes mover si quieres que se repita solo esto. A partir del compás 3 y 4. Entonces para eso es esto. Ahora, si quieres cambiar la tonalidad. Por ejemplo, esta guitarra está tocando en Do mayor. Vamos a cambiarla a Re. ¿Ya viste? Ahora a Mi. Y para eso es. Para cambiar la tonalidad de los loops o de los sonidos que vienen aquí grabados. Ahora vamos a explicar esta parte de aquí. Comenzando con esto, pues ya te dije que es la regla que mide los compases o el tiempo. Luego estas son las pistas o los canales donde uno graba. Este botoncito que está aquí es para agregar una pista nueva. Para agregar algún instrumento digital, voz, guitarra o seleccionar el baterista. Luego tenemos este que es para la automatización. Por ejemplo, aquí en el caso que quieras que esto suene más bajito. Y aquí que suba un poquito. Aquí que baje. Son puntitos que uno pone. Los puedes eliminar dando doble clic. Si quieres poner uno, das clic. Y subes o bajas el volumen. Igual puedes seleccionarlo individualmente para diferentes canales. Si lo quieres en uno que esté y en otro no. Ok. Y luego aquí en los canales. Aquí tenemos todavía más opciones. Aquí tenemos este que es para hacer que simplemente. Perdón, para callar o para silenciar este canal. Por ejemplo aquí no suena. Si yo lo quito empieza a sonar. O si tienes diferentes canales, diferentes instrumentos. Por ejemplo aquí te voy a meter otro. Pues digamos si no quieres que suenen los dos. Puedes hacer que solo suene uno. Seleccionando los audífonos. Ok. Después tenemos este que es un monitor. O sea, estás tocando guitarra. Y te quieres escuchar afuera con este. Si quieres escucharte en los audífonos o los speakers, las bocinas. Luego tenemos este que es el volumen individual de cada canal. Luego tenemos. Mira. Sube o baja. Siempre lo mejor es tenerlo en cero de preferencia. Pero también depende pues. Ya cuando tienes diferentes instrumentos. Obviamente se tiene que ajustar en diferentes volúmenes. Y este es el. El pandeo. O sea, te permite escuchar más de un lado izquierdo o de un lado derecho. O en medio. Y luego el menú de acá abajo. Es para modificar. Cada uno de los. De los canales que tienes. Por ejemplo aquí está lo que yo grabé. Perdón. Lo que. El loop que seleccionamos. Entonces por aquí está. Por ejemplo aquí está. Pues con este hacer. Un acercamiento. Igual en la parte de arriba. Se olvidó decirte que con este puedes. Hacer acercamiento. O alejamiento. Y pues aquí. Igual es para modificarlo. Y en el caso de que tengas. Algo que tú grabaste. Por ejemplo. Voy a seleccionar. Nuevo canal de voz. Aquí por ejemplo. Si yo grabara. X cosa. Mira. Voy a grabar. Ahí grabé algo. Entonces por ejemplo. Después. Aquí. Si yo selecciono. Este. Control. O este botoncito. Aquí. Tengo. Más opciones. Para hacer. Ecualización. Por ejemplo. Aquí. Puedo. Ponerle. Un compresor. Subirlos. Los bajos. Los medios. Los altos. Poner. Un poco de. De efecto. Como. River. O ambiente. Y por ejemplo. Aquí. Puedes. Poner. Este. Controlar. Más. El. Esa. Este canal. Por ejemplo. Si vas a grabar. Con este. Una voz. Una guitarra. Con este. Ajustas. El volumen. De lo que vas a grabar. O lo puedes hacer automáticamente. Seleccionando este. Que. Dejas que en si. El programa. Automáticamente. Ajuste. Los niveles. De volumen. Y luego. Este. Igual. Para seleccionar. Las entradas. Por las que quieres. Grabar. En mi caso. Mi interfase. Tiene dos entradas. En este caso. Tengo seleccionada. La uno. O puedo seleccionar. La dos. Y luego. Este es. Para escucharte. Igual. Este es. Para prevenir. El. El feedback. Este es. Para poner. Un. Un compresor. Como para. Para. Cancelar. Todo ese ruido. Inecesario. Y luego. Este es. Para poner. Plugins. O efectos. Por ejemplo. Aquí. Puedes poner. Un efecto. De delay. Aquí. Lo seleccionas. Echo. O un. EQ. Una ecualización. Una distorsión. Y. Básicamente. Pues. Así. Es. Como funciona. Todo esto. De aquí. Igual. Si quieres. Hacer. Grabar. Diferentes. Tienes. Instrumentos. A la vez. Le das. Clic. Derecho. A una de estas pistas. Y aquí. Tienes otro menú. Por ejemplo. Aquí. Con este. Puedes. Escoger. Este. Que dice. Mostrar. Show. Record. Enable. Como muestra. El botoncito. Para. Grabar. Seleccionó. Los que quiero grabar. Por ejemplo. Este. Y este. Entonces. Cuando le de. Grabar. Empieza a grabar. Pues. En la parte de arriba. Y en la parte de abajo. En este caso. Como no tengo. Guitarra arriba. Pues. No está grabando. Y ya finalmente. Para. Guardar tu proyecto. Le das aquí. Donde dice. Save. O si lo tienes en español. Imagino que decir. Guardar. Pones aquí. El título. Por ejemplo. Prueba. Test. Seleccionas. Donde lo quieres grabar. Le das grabar. Y listo. Y si quieres. Ya exportar. Pues. Lo que grabaste. Le das en. Share. O me imagino que en español. Le decir. Compartir. Exportar. Exportar canción. Igual le das un título. Seleccionas. Donde. Se va a guardar. Y aquí tienes. Los diferentes. Formatos. En los que quieres. Exportarlo. Yo siempre. Exporto. En mp3. Es el mejor. Como formato. Para subir. A internet. Y es. Comprimido. Entonces. Aquí igual. Seleccionas. La calidad. Del formato. Baja. Media. Alta. Y bueno. Básicamente. Eso es como. La introducción. A lo que es. GarageBand. Y la interfase. Y todo eso. Bueno. Espero que este video. Les haya ayudado. A entender. De una forma. Más general. Como funciona. GarageBand. Este es un programa. Muy extenso. Que tiene bastantes. Usos. Y que tiene bastantes. Opciones. Obviamente. Es muy difícil. Explicarles. Cómo funciona. Todo. GarageBand. En un solo video. Así que. Estaré haciendo. Vídeos individuales. Explicando. Las diferentes funciones. Que tiene. Poco a poco. Los iré subiendo. Igual en los comentarios. Pues déjenme saber. Qué les gustaría. Aprendernos. Aquí abajo. Les dejo mis redes sociales. Por si las quieren checar. Y me quieren seguir. En alguna de ellas. Y nos vemos. En el próximo video.